Hay que mirar, como es el doctor, si ellos se sienten con la plena confianza de que se hizo una elección diáfana con muchos jugadores activos que fueron y votaron hasta por WhatsApp. Yo creo que nosotros no sabemos si votaron en realidad peloteros. En la reunión, Almanzar se opuso a que las elecciones fueran el viernes 28, pues violaban los acuerdos arribados el día 13 de diciembre. Llenas propuso entonces que las elecciones fueran el sábado 29 de diciembre o el domingo 30, a lo cual también nos opusimos por las mismas razones expuestas. Y fruto de esas tres oposiciones decidió este último, Winton Llenas, celebrar el 4 de enero las elecciones a las cuales también nosotros nos opusimos.